Bienvenida, bienvenidos a este escenario, escenario del poder comienza stock disponible por vía X conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos y por la libre expresión y hoy es el día del periodismo independiente con interferencia.cl y su editor general don Andrés Salmeida Andrés, bienvenido al escenario del poder. Muchas gracias. Conociendo las maldades de interferencia esta semana. Así es, tenemos harta. Comencemos, inviato entonces, analizando las maldades de interferencia.cl. Ahí está la primera nota, tiene que ver con el ministro de ciencia, que es coautor, dice esta nota de interferencia.cl de estudio que presenta claras señales de manipulación de evidencia. Dice esta bajada que For Better Science acusó a Claudio Hetz de presentar fotografías alteradas en varios estudios, incluido uno de coautoría con el ministro Andrés Kuf, Hetz. Se defendió publicando abundantes correcciones, pero la microbióloga forense holandesa Elizabeth Bick aseguró a interferencia que las explicaciones no son convincentes y que hay evidencia en el trabajo general de Hetz que sugiere intención de engañar. Estuve leyendo este artículo, ¿no? ¿De qué se acusa puntualmente a Hetz y qué significa esto de alterar estudios en medio de la ciencia y fotografía puntualmente? Sí, bueno, es un caso súper técnico, pero que el meollo del asunto es que hay una fotografía, en el caso del paper que firmó con QB, que es una foto exactamente igual a la otra después de haber pasado por un proceso, lo cual físicamente es imposible según la primera acusación de Schneider, el científico que hace la acusación. Hetz se defiende de eso con 14 páginas o más, eran como 30 y tantas páginas en las cuales se hace descargo sobre ese y varios otros papers. Ahora, él asume un error, según lo que leí en el artículo del Mercurio al respecto. Claro, él asume un error de procedimiento, de publicación en el momento de publicar y que después lo ha llevado a los journals que publicaron esto, entre paréntesis, un journal de alta calidad, el Nature, o sea, estamos hablando de ciencia de alto nivel. Ahí está el señor Hetz, ¿no? Sí, y entonces, más allá de lo que dice el paper, tú empiezas a ver el paper y el paper es sumamente, necesita estar iniciado en el tema para poder entenderlo, porque eso habla de... Claro, estamos hablando del mundo científico de alto nivel, ¿no? Es una polémica enquistada en ese mundo y donde, me imagino, estas fotografías son parte de las premisas o para comprobar una teoría, me imagino, ¿no? Claro, una hipótesis, son evidencias, ¿cierto? Que tú presentas para... La idea científica, chico, claro. Ahora, la relevancia de los papers, todas esas cosas son difíciles de evaluar ahora, porque son realmente un lenguaje muy especializado, donde incluso los subespecialistas tienen que aproximarse, tienen que estudiar los papers para poder entender lo que se está tratando. Pero, de todas maneras, en el mundo científico tú no puedes manipular evidencias, eso es como de una evidencia completa. Claro, imagínate, ¿no? Claro, entonces, y aparecen estas fotos en las cuales lo que dice tanto el primer, Schneider, que es la primera persona que pone esto en la palestra, y lo que dice después es Vic, que es una microbióloga forense, o sea, alguien que sabe y estudia, digamos, exactamente lo que... La evidencia en sí, ¿no? La evidencia. La gracia de la evidencia. Claro. Entonces, y ella, ahí, la consultamos con ella, acá el mundo científico no quiso hablar con nosotros, Hetz es poderoso, administra el laboratorio de Milenios. Porque sé que trabaja en la Universidad de Chile, se ve ahí uno de los más connotados, ¿no? Sí, claro, ha tenido muy buena prensa, está en este grupo Milenios, o sea, es un científico de muy alto nivel. Pero, claro, tiene, y le pesan sobre él varias acusaciones sobre varios papers, esto no es un solo paper. Nosotros hicimos foco en el paper con el Ministro de Ciencias, pero eso tiene sentido porque también ahí hay una prominencia de quien firma este paper. No son ambos dos, valga la redundancia, los únicos que firman, son un montón de coautores, pero de todas maneras, en algún momento el Ministro también tiene que dar explicaciones con respecto de por qué está firmando un paper que tiene todas estas acusaciones detrás. O sea, hay manipulación de evidencia, al parecer, nosotros, como te digo, es un tema tan técnico y tan de subespecialistas que nosotros consultamos al subespecialista más relevante a nivel mundial para entender esto. Y ella, que es una microbióloga forense holandesa que trabaja en California, fue súper clara, digamos. Bueno, esto ha sido tanto escándalo en el mundo académico también que la Universidad de Chile señaló que iba a ser una comisión investigadora al respecto para llegar hasta las últimas consecuencias y ver si realmente se manipuló esta fotografía o esta evidencia científica que sería, como tú dices, muy grave, ¿no? No solamente en lo ético, sino que también en lo que sale a partir, ¿no? Lo que podría salir a partir de una investigación científica. Y de un patrón. Todo lo que depende de eso, ¿no? Claro. Y un patrón, porque hay varias acusaciones también sobre imágenes. Entre las cosas que destaca otro, en otra instancia que analiza los papers de Hetz, que es Pap Peer, ellos dicen que en algunos de estos papers detectan señales de intención de engañar. No en el paper del ministro de Ciencias, pero sí en otros papers de... De este Hetz, digamos, de este científico. Sí, entonces yo, o sea, la reacción de la comunidad científica chilena fue, digamos, de distancia, veamos qué pasa, pero nosotros fuimos a California, digamos, a preguntar a esta microbióloga forense y pasarnos una opinión también nosotros. Ahora, es común, me imagino, en estos trabajos científicos que trabajan varias personas, ¿no? Sí, claro. Se van uniendo también cerebros ahí, ¿no? Hay puntos de vista para llegar a la comprobación de una hipótesis. Sí, pero ojo, no quiero decir que esto sea el caso de Hetz, pero también hay mucho negocio también de confirmar papers para después subir en tus indexaciones en los journals y mejorar tu nivel de publicación y que te pagan a más las universidades por publicar. Entonces, ojo, que también hay una economía de papers que tiene incentivos bien perversos. Bueno, hemos sabido cómo también grandes universidades estadounidenses, importantes universidades, han caído también en estos escándalos de cómo empresas básicamente también ligadas a la alimentación y al consumo de bebidas fantasiosas, ¿no? Como la coca bola, por ejemplo, que han pagado directamente estos estudios y se ha descubierto eso. El año pasado hubo un escándalo parecido, ¿no? Y las tabacaleras lo hicieron por año, digamos. Y las tabacaleras también, ¿no? Y también las petroleras, en fin, para decir que no era tan importante el plomo. Hay un documental muy famoso al respecto. El coronavirus también ha ido cambiando un poco esta idea, ¿no? Porque tú pagas por estos papers y se genera toda una... Realmente es toda una economía. Los journals terminan siendo actores de poder y ahora con el coronavirus que se abrió todo ha cambiado un poquito la ética y la dinámica de la publicación de papers. Exacto. Por eso es que de repente hay un chiste, ¿no? Dicen que hay estudios para todo, ¿no? De repente hay un estudio que dice las bondades de tal cosa y después en la semana, no, no era así, de otra universidad o de otro... Entonces, que llegue potencialmente la corrupción al mundo científico es muy peligroso, además, ¿no? O sea, ya habla mal de que llegue esto al mundo científico incluso, pero lo peligroso que puede ser a partir de eso. Sí, siempre ha habido, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre decimos, ¿no? La calidad de la fuente es la calidad... O sea, la calidad del dato es la calidad de la fuente. Ya. En este caso era Nature, o sea, era un paper muy respetado, o sea, por la calidad de la... Claro, por eso es que es importante que se vea hasta la última consecuencia de la Universidad de Chile si aquí realmente, ¿qué hubo detrás de esta potencial manipulación de fotografía? Y que, como tú dices, ¿qué tan sistemática fue y qué fines persiguió ahora? Si es frecuente también puede haber fraude, ojo, que también tiene aristas legales. La Universidad de Chile, como una de las mejores y más prestigiosas universidades públicas de este país, tiene mucho que decir al respecto, hay mucho que investigar al respecto. Y es el Centro Milenio que se paga con platas de todos los chilenos. Ya, volviendo al tema del ministro de Ciencias entre 11, el ministro CUP, ¿por qué podría estar salpicado? Él puede decir, no, yo puse una firma, ¿no? Como tanta, ¿qué tengo que ver yo con eso, no? Bueno, tenés que hacerte responsable. Con esa firma él aparece firmando en Nature, aparece, digamos, mejorando su capacidad de investigación. O sea, ¿él se benefició de la firma de la investigación? ¿Ya era ministro? O sea, ya podría haber esa bala. Este es del año 2018. El paper es del año 2018. Entonces, o sea, no es que llegue y firme un paper, sino que eso te mejora tu nivel de calidad científica porque supone que tienes un paper firmado en Nature. Bueno, cuando uno pone una firma en algo, tiene que ser ese cargo también, ¿no? Y ahí, digamos, hay que ser acto de buena fe. No creo que el ministro haya hecho solamente poner la firma. Yo me imagino que él participó activamente en la construcción del paper. Al momento de poner una firma, sobre todo en el mundo científico, me imagino que también se hace corresponsable desde su punto de vista, pero también de su conocimiento, de lo que está firmando. Claro, claro. Se está avalando también. Es corresponsable de ese asunto. No lo estamos culpando a él de manipular, digamos, la información. Pero, de todas maneras, ya habían suficientes antecedentes también como para ver con quién te junta, digamos. Claro. Entonces, y ahí hay una cosa también con... Bueno, ahí es que son las redes científicas también. Y interesantísimo tema, ¿no? Que habla también del mundo científico chileno, lo que podría destaparse a partir de esta investigación que seguimos esperando de la Universidad de Chile, esta Comisión Investigadora. En todas las casas se cuecen habas. En todas las... Muy bien, ya lo decía Vic Pantheori. Muy bien, vámonos con otra información que trae esta semana. Interferencia.cbl tiene que ver con esto, con el Instituto de Tecnología Limpia, el cuestionadísimo instituto y hasta la altura y la adjudicación de Corfo. Bueno, dice que la red de PPD de la polémica empresa financiista de la propuesta de universidades nacionales por el Instituto de Tecnología Limpia, al ser Ingeniería Spa, fue el principal aportante financiero en la propuesta de universidades nacionales en su fallida postulación en Corfo. La firma, cuestionada en otro proyecto, tiene como director a Juan Rada, cercano a las altas esferas del PPD, quien trabajó en Corfo cuando Eduardo Vitrán, también PPD, estaba a la cabeza del organismo y también en esa época hizo negocios con la corporación a través de otra empresa por más de 400 millones de pesos. ¿De qué se trata esto? ¿Y quién es este señor Juan Rada también, no? Ahí está en las fotos al respecto. Cuando decimos periodismo independiente, es independiente. Moro es el cristiano. ¿Quiénes sean los cristianos? Bueno, eso es una buena pregunta. Pero claro, el gobierno está en el gobierno y no hemos dedicado más al gobierno, pero también hemos fiscalizado a la oposición y en este caso que es contraintuitivo, porque uno tendería a darle la razón aquí una, no una licitación, pero una competencia donde termina ganando la UDD con la Universidad de San Sebastián. Hablamos un poquito de, o sea, hay un gran monto, el más grande que se ha hecho desde la inversión estatal, también tiene privado, tiene que estar metido a ese QM para variar en esa inversión, para hacer un instituto de tecnologías limpias, ¿verdad? Es el QM de Salar. Entonces, hay un consorcio internacional, un jurado internacional, que dice las ganadoras son este consorcio de universidades estatales. Y el gobierno se salta a eso y entrega ellos de medianoche, como dijo Alejandro Guillermo, senador por la zona, le entrega al otro gran oferente que está metido ahí las universidades de Estados Unidos, básicamente. Un consorcio de universidades de Harvard, Yale. Pero también tres universidades privadas ligadas a la derecha, que son la Universidad de Desarrollo, la Universidad de San Sebastián y la Universidad Autónoma. Y está la Universidad de Atacama también para hacer... Claro, metida entre medio ahí como una universidad pública, pero al otro lado estaban todas las universidades públicas, el ramillete de universidades públicas y estatales también, el Cuech y el Crutch, bueno, el Crutch junto con todos ellos, como los perdedores, de esta finalmente de... Y Fundación Chile, que es un tercer perdedor. Claro, pero finalmente eran estas dos porque se habían adjudicado primero a las universidades del Estado de Chile y públicas de Chile, pero no se tomó en cuenta eso por este gobierno. Pero ustedes sacan ahora que estas universidades de Chile también tenían un operador ahí, potencial del PPD, el señor Rada. Hay una red de poder en esto también, o sea, hay una red de influencias, yo no estoy diciendo acá que haya un caso de corrupción, pero sí, evidentemente, los intereses no son tan limpios, digamos. Hay un interés legítimo por parte de las universidades chilenas de adjudicarse esto, pero ojo que las universidades chilenas en este caso, o chilenas, digo, las nacionales, las universidades del Crutch, ofrecieron solamente 47 mil dólares para hacer para esto, mucho menos plata de lo que propuso el consorcio de universidades estadounidenses, o sea, que eran decenas de millones de dólares y ellos habían propuesto 50 mil de su pecunio, pero la plata le iba a poner esta empresa, esta empresa que estamos hoy día observando. Claro, porque hay que decir también que la universidad chilena estatal es pública versus las universidades de Estados Unidos, no hay comparación, es como el Manchester United jugando contra la U. Sí, bueno, pero está la Católica y la Chile que te digo que son bastante grandes, o sea, no son... Sí, no, pero me refiero a nada comparable con lo que puede ser la universidad de Yale o la Stanford o no sé qué otras más habrán ahí metidas. De acuerdo, pero 50 mil dólares es poco, o sea, y además la plata que estaba comprometida por la propuesta del consorcio de la universidad chilena era... estaba... la parte financiera estaba dada por esta empresa que más encima tiene problemas de pago con la misma Corfo y está involucrado en esta red de PPD. Entonces... Ese es el error finalmente, Poner una empresa de este señor, ¿no? Que ya le debía trabajo por unos motores que según la ley o no al Estado. Sí, ¿cómo va a ser tu aval una persona que ya le debe plata al Estado o trabajo no hecho según la nota de interferencia? Y además vinculada a Rada que Rada es un connotado científico, él llegó a los más altos cargos de Oracle, o sea, no estamos diciendo que esto sea, digamos, cuatrerismo ni nada por el estilo, pero sí que hay intereses que están ligados a un sector porque Juan Rada es cercano a Vitrán, es cercano a Ricardo Lago Escobar, ha sido muy vinculado al tema del PPD, tiene vínculos también con la ADC a través de la familia Mladini. El tuétano de la concertación. Exacto, entonces no es solamente aquí un tema de universidades públicas, estatales, versus consorcios explotadores de los recursos naturales chilenos, sino que es más complejo, hay más aristas y nosotros estamos poniendo digamos todo el... Este tema es muy interesante además como la independencia de periodismo que usted hace en este acento en un tema que lo eloda sin duda lo que quiere hacer las universidades públicas que en el fondo es decir aquí más que la plata aquí el Estado hay una mirada de Estado donde debiera priorizarse el trabajo de Chile por lo que vamos a explotar en el norte y tecnologías para explotar esas riquezas que debieran ser de todos los chilenos y con gente que trabaje en las universidades de Chile. Sí, claro. Pero eso obviamente esto de RADA ensucia un poco también esa gran mirada. Claro, le pone ruido a un debate que debería ser mucho más claro digamos que en el fondo qué es lo que vamos a hacer con el litio y con los recursos digamos. ¿Qué va a pasar con esto? No lo sé. Sigue digamos el escándalo por parte del PPD digamos para tratar de anular la decisión de la Corfo pero bueno veamos qué sucede pero nuestra responsabilidad acá es poner todos los elementos a disposición de los lectores para que los lectores se hagan una opinión Exacto, además el PPD no es cualquier partido político el partido político que fue financiado por SQM donde SQM llegó a ser militante del PPD incluso y SQM es una de las empresas que está poniendo plata también en este proyecto por las concesiones que se le dieron en el norte Es plata de SQM parte de los acuerdos con Corfo A cambio de acuerdos que firmó Vitrante en su momento también Sí, sí, sí Muy bien Vámonos con la siguiente nota de interferencia interesante esta que viene ahora ¿no? ¿Por qué la llevan ustedes? ¿Qué significa para ustedes no? dice silla musical periodística Pareciera que fuera muy gremial esto pero me imagino que también tiene un trasfondo ciudadano ¿no? Que el Mercurio del Canal 13 la tercera dice la nota ya va a aparecer en pantalla TVN y Mega los medios favoritos del gobierno para reclutar periodistas dice esta nota y según Indagüe Interferencia son al menos 67 los profesionales que tuvieron responsabilidades en medios y quienes en 2020 se desempeñaron en cargos de alta confianza gubernamental estos medios proveyeron más de 10 periodistas cada uno a los ministerios de Sebastián Piñera y ganan casi 3,5 millones de pesos en promedio voy a repetir a los medios ahí están en titular Mercurio Canal 13 la tercera TVN y Mega ¿qué significa? ¿qué trasfondo que es tú que tienes esta nota? Bueno vaya que vea que ha caído muy bien en los colegas excelente a los colegas no, no pero hay que discutir estas cosas hay que discutirlas estas cosas en Estados Unidos se discuten cuando un periodista del New York Times pasa a ser parte de algún staff de algún político el Washington Post lo publica y lo reportea si es al revés también o sea esto en Estados Unidos es un estándar no es una acusación digamos al voleo acá no podemos hacer colegismo en esto nosotros en Interferencia decidimos cuando fue fundado digamos que íbamos a investigar el poder y parte del poder tiene que ver con el cuarto poder que son los medios de comunicación entonces hay un tema un elefante en la mesa que no ha sido conversado que es las sillas musicales de periodistas que pasan al gobierno y después del gobierno pasan a los medios y de los medios vuelven al gobierno etcétera y algo que nadie estaba mirando y los periodistas estaban muy cómodos en eso sin que nadie lo estuviera observando entonces cuando pasa esto en Estados Unidos tú no solamente cuestionas el hecho de que se ha nombrado alguien que estuvo en el gobierno que se ha nombrado por un medio digamos como un alto editor o incluso un simple reportero porque tú empiezas a cuestionar también todo lo que publicó para atrás cuando entra el gobierno porque tú empiezas a preguntar oye entró el gobierno pero entonces ¿qué fue lo que reporteó? ¿qué fue lo que vio? ¿por qué entró el gobierno? entonces se produce toda una lógica de transparencia detrás de ese acto de esa acción y bueno aquí en Chile eso no existía hasta que nosotros empezamos a indagar en esto esto es una muestra digamos no es algo global no estamos diciendo todos los periodistas que han pasado por el gobierno sino que en un momento dado en noviembre del año 2020 me imagino que hay un ejercicio también interesante ahí Ciudadanos también de interferencia de señalar que todos los periodistas y todas las periodistas tienen una mirada política tú y yo no somos eunucos ideológicos como en algún momento se nos enseñó sobre todo en los años 90 que prácticamente uno no tenía y además cada medio de comunicación tiene su línea editorial hay algunas que son muy marcadas gran parte de estos medios que tú nombraste representan legítimamente una orientación también ideológica y defienden posturas ideológicas y además son o pertenecen directamente al empresariado o están controlados por oficiadores importantes de ese empresariado o TVN en el caso de TVN que también el gobierno de turno tiene mucha influencia en sus líneas editoriales sí y es un dato de la causa esos son los medios preferidos para reclutar periodistas esto es un punto de partida esto no es un punto de llegada nosotros no estamos acusando a nadie estamos diciendo que acá hay elementos interesantes para un análisis y veamos veamos qué pasa después también o sea este tema no se va a acabar acá la ciudadanía pidió transparencia respecto del mundo periodístico en octubre el 2000 perfecto ¿no es cierto? el 2019 pidió transparencia porque había una legítima preocupación por las coberturas que estaban haciendo esos medios entonces eso hizo que los focos de alguna manera saltaran sobre el ejercicio periodístico y es necesario hay una razón obviamente si uno analiza los medios estos medios y cómo se portaron por ejemplo con la presidenta Chelet o cómo se han portado con este gobierno con todo lo que ha significado obviamente van dentro de la línea editorial y de los intereses que estos medios defienden ¿no? sí así es dentro de lo que es la libertad de expresión el problema es cuando hay una concentración de medios y ese es otro tema a debatir en vías de la libertad de expresión cuando hay una concentración y finalmente los que tienen más dinero son los que terminan teniendo los medios más influyentes sí y hay que ver las coberturas de estos periodistas nosotros después esto es un punto partida después veremos cómo fue la trayectoria de la mayoría de ellos después de que termine el gobierno ¿no? ahí vamos a ver si vuelven a los medios en qué condiciones vuelven a los medios y vamos a ver si es que hay algo más que solamente estos datos que hemos cruzado ahora más que también periodistas pero también hay algunos muchos que sufren editorios tuvieron cargos de responsabilidad editorial sí, claro es que tienes que tenerlo porque hay muchos que son también con el medio que es muy bien hecho sí no nos metimos tanto en detalle pero evidentemente son editores quienes ocupan cargos más relevantes en el gobierno o sea hay asesores de prensa que son más chicos y hay otros que son jefes de prensa también hay una graduación no solamente en la institución periodística sino que también en los ministerios y la presidencia a la que sirve no sé cuántos minutos nos quedan todavía alcanzamos a ver otro tema señor director o estamos alcanzamos un tema muy bien vamos con este entonces que tiene que ver con que en plena pandemia dice interferencia.cl en plena pandemia en 2020 fiscal regional Héctor Barros trabajó durante más de dos meses desde el balneario de Los Vilos según antecedentes a los que tuvo acceso nuestro medio entre marzo y julio de 2020 el fiscal jefe de la zona metropolitana Sur trabajó desde su segunda residencia en esa localidad costera de la cuarta región transgrediendo las cuarentenas sanitarias y sin informarlo al ministerio público ¿quién es este señor entonces Héctor Barros fiscal regional? fiscal Sur ¿no? de la zona Sur ¿y por qué infrigió esto? ¿en qué consistía? bueno nos llegó información hizo teletrabajo hizo teletrabajo lo cual está bien porque era el momento más álgido de la pandemia pero nosotros accedimos información respecto del automóvil que él emplea y que él era como un reloj ¿no? iba a las siete de la mañana a la fiscalía y dejó digamos de utilizar este medio de transporte y nunca dijo que o sea y recabando por acá reporteando por allá fuimos reconstruyendo que él no estaba en su casa digamos donde podía estar haciendo teletrabajo sino que más bien al igual que muchos otros que no debieron hacerlo partieron digamos violando estas cuarentenas que se produjeron entre regiones y terminó lo más probable porque es algo que todavía no está totalmente asentado pero termina trabajando en los vilos ¿no? en su segunda residencia en un momento en el cual se estaba pidiendo encarecidamente a las personas que no fueran a las segundas residencias porque acuérdate que las segundas residencias son lugares donde los centros de salud son mucho más vulnerables ¿qué se podría estar transgrediendo entonces acá? las normas sanitarias las normas sanitarias de cuarentena una violación sanitaria como decía el epígrafe claro sí se estaba pidiendo eso por algo y en ese momento ese por algo es porque en los vilos si tú saturas los vilos va a haber un momento en que los respiradores no van a estar digamos entonces vas a saturar los centros en cambio si te quedas en el lugar donde tú estás para la autoridad sanitaria es más fácil manejar logísticamente los recursos que tenían los pocos recursos que tenían en ese momento entonces tenía sentido hacer este estrés de restricciones sanitarias en la misma época del helicóptero que vuela a Cachagua ¿te acuerdas tú? claro de Cristóbal Kaufman y de otro también lo sacamos nosotros entonces lo paradójico y lo irónico de todas estas situaciones que Barro está mirando bueno ahí está el fiscal ¿qué es lo que enfrenta entonces? ¿a qué podría arriesgarse el fiscal? bueno vamos a ver si es que se toman medidas o no digamos vamos a ver que es fiscal ahí sí que es como no sé quién podría digamos indagarse debiera haber sumario interno y todo eso pero pero claro lo irónico es que el fiscal Barro está investigando varias violaciones sanitarias también eso es lo tautológico claro la ironía la ironía pura en esta cosa oiga ya pues mandemos entonces hagamos una invitación nuevamente a la suscripción para interferencia.cl apoyando el periodismo independiente entonces también desde Vía X que también hacemos nosotros periodismo independiente por supuesto 3.000 pesos la suscripción 3.000 pesos mensuales muy bien eso es lo que cuesta la suscripción full de interferencia con acceso a todos los contenidos newsletters sorteos de libros etcétera buen regalo de cumpleaños buen regalo tuvimos una campaña de Navidad Víctor Herrero el director le mandó un peluche a la casa también si no pero vamos a tener vamos a tener pronto también una una reunión telemática con suscriptores para hablar con Víctor y que ellos también puedan darnos sus puntos de vista y todo eso obviamente no puede ser a todo el mundo pero si a los que se yo a los que quepan en el Zoom y los primeros que quepan en el Zoom así que vamos a hacer ese ejercicio también porque yo creo que también es bueno escuchar de primera fuente hay una me imagino una comunidad ya importante claro tenemos dentro de Interfrens tenemos hartos seguidores después de la Navidad más todavía y entonces estamos en un momento súper interesante para crecer yo me he hecho una lista constituyente como feliz y forrado claro interferenciados interferenciadores los interferenciadores de la constitución no 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 estamos viendo donde estamos creemos que es aquí donde podemos marcar más influencia para el devenir del país muy bien Andrea en nombre de todo el equipo muchas gracias por haber venido también salud a todos los muchachos y muchachos de interferencia.cl que esté muy bien en tu nombre pues gracias gracias